Hoy es un día de profunda emoción para mí. Mi hijo, deja de ser fin. Hace una película en barrio y negro, en 16 milímetros, no teníamos más plata que para eso. Y filmamos Julio Coninza en julio, y después se amplió en Estados Unidos. Y tuvimos la suerte de ganar el premio, el Colón de Oro, el premio Iberoamericano de Huelva. Perdón, don Julio. ¿Qué perdón, ni ocho cuartos? ¡Muévete, mujer! ¡Muévete! Así hay que tratar a esta china, Julio. ¡China! ¿Se entiende? Julio Coninza en julio fue elegida por el público como la película del siglo chileno. Algún día me voy a sacar una foto en el muelle con todas las gaviotas voladas. Copa Volpi, por la mejor interpretación femenina, a Gloria Munchmeyer. Protagonista del film chileno, La luna en el espejo, y Silvio Cayoza. Conseña el premio Dennis Quaid. De la genial literatura de José Donoso, La luna en el espejo. Pero con Silvio lo hablé y después escribí un pedazo. Después trabajamos bastante en el mío juntos. ¡Respeto! ¡Ni por los héroes! ¡Ni por la patria! ¡Por el sacordo! ¡Vuelve! Yo no la había visto. Es la primera vez que la veo. Y estoy aquí con la opción. Es fantástica. El sufrimiento es algo que nosotros hemos sentido. Preferí en la introducción no contar yo de qué se trata Fernando Huelto. Yo creo que sería bonito que lo contaras tú. Una amiga mía de mi familia, Agave Díaz, sabíamos de que ella era esposa de un detenido desaparecido. Nos dijo de que ella tenía que ir a recibir, digamos, los restos. Ella había sido identificada por el Instituto Médico Legal. La que no es por bala, sino que es por golpe directo, contundente. ¡Ay! Es cierto que llega su hijo, pero no viene. Lo que sucedió acá, lo que era, era algo tan humano, algo tan en contra de la bestialidad, que yo sentí que había que hacer, que era necesario hacer. Primero que he deslumbrado por toda esta zona. Y yo dije, cuando decida hacer la película Coronación, la tengo que hacer aquí, en esta casa. ¡Cámara! ¡Action! ¡Están robando! ¡Están robando, ladrones! La sensación de verdad que tengo es de sentir algo muy maduro como obra, en mí. En una espectacular gala, el cineasta recibió los galardones por coronación. Pues bien, el Colón de Oro, a la mejor película, es para... ¡Coronación! De Silvio Cayochti. ¡Quiero un flor feliz! ¿Sabe cómo me decían a mí, cuando era chico? No se vaya a reír, ¿eh? ¡Viejito! ¡Qué simpático! ¿Y a usted cómo le decían? Foca. ¿Listo? Vamos a hacerlo bien, esto es una gran película. Dentro de la obra de Onoso, es un cuento que es un poco comedia. Y nosotros en la película, en el guión de cine, lo hicimos más comedia todavía. Entonces aquí vamos a tener una comedia bastante particular. Aquí, la flor con el vaso. Este es supuestamente un museo donde nadie llega, arriba de los cerros de Cartagena, en invierno donde nadie viene. Y este museo está cayéndose a pedazos. Echémosse y parte de allá. Pero el Dita no. ¡Acción! El Dita se ha funcionado por así. Si usted ya no debe ser museo, ya sé que hay con este. ¡Cámara! ¡Acción! Pero lo que más me sorprende, fíjate, de José Donoso, que escribe este cuento casi al final de su vida prácticamente, lo que más me sorprende es que haga un cuento más bien humorístico, de un humor bastante particular. Por decirlo menos. Pero que ironiza sobre, en el fondo, sobre su mundo, sobre sí mismo, sobre el arte. La película chilena Cachimba obtuvo cuatro premios en la trigésima versión del Festival de Cine de Huelva, en España. Esperar que probablemente iba a recibir uno o dos premios a lo más, pero cuatro no realmente es una sorpresa para todos nosotros acá. Bueno, y el ganador es Silvio Cayotzi por Cachimba. ¡Acción! Tú sabes, desde que me acuerdo, que yo creo que fui medio loco por el cine. La verdad es que yo creo que nací con el bichito del cine metido en la vela. La verdad es que yo creo que nací con el bichito del cine. La verdad es que yo creo que nací con el bichito del cine.